Hola a todos, bienvenidos al canal de 2Megapixels. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer un repaso a todo mi año, a cómo ha ido mi año en YouTube. La verdad que empecé el año de una manera pues un poco, digamos que sin ganas, lo terminé ya, en el año 2022. Terminé el año un poco desganado, estaba en una situación en YouTube un poquito pues desmotivado. Básicamente porque todas las presentaciones que estaban habiendo eran un poco repetitivas y esto hizo que yo estuviese un poquito desmotivado con el tema del canal. Empezó el año y si no recuerdo mal, yo empecé el año con un teléfono que la verdad que me hubiese gustado probar el siguiente, que era el Honor Magic 5 Pro. ¿Dónde estamos, Julio? No, esto no es. Empecé el año probando el Honor Magic 4 Pro, como lo podemos ver aquí. Si no me equivoco está en la siguiente, que sería por aquí. Si os fijáis, el 7 de enero empecé con cámaras, empecé en enero con cámaras, con la Lumix... No, en este caso fue la Canon EOS R7, estaba probando las ZV-10, estuve probando la Lumix S5, la Lumix GH5 Plus. Bueno, yo jugueteo con cámaras, con bicicletas, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el contenido principal del canal es el tema de los móviles. Y el primer móvil que salió en el canal, bueno, hablando un poquito del tema del Xiaomi 13 Ultra, que iba a ser una pasada, que lo probé posteriormente. Empecé el año con el Honor Magic 4 Pro, un teléfono que me gustó, pero que tampoco fue una locura. Tampoco fue un teléfono de Honor que me volviese loco. El que sí que no he podido probar este año, la verdad que me hubiese gustado bastante, porque lo he probado 10 minutitos y me gustó bastante lo poco que lo probé, fue el siguiente, el 4 Pro, que era el Magic 5 Pro. Pero no he podido probarlo, no he tenido la oportunidad, se lo pedí a Honor, no he podido traerlo yo al canal, en fin. En ese momento justo, con el Honor Magic 4 Pro, un suscriptor se puso en contacto conmigo y me dijo que me quería enviar el Vivo X90 Pro Plus que tenéis ahí. El X90 Pro Plus fue, digamos, que el teléfono que me volvió a dar esa gana, esa motivación por el canal y hizo que, bueno, disfrutase un poquito de los móviles, ¿no? Porque realmente estaba teniendo una época un poco así desganada, ¿no? Y estuve dándole caña a los Vivo, al Vivo X90 Pro Plus, la verdad que hice bastantes vídeos, el Vivo X90 Pro Plus en el apartado de zoom es espectacular. Y curiosamente he terminado el año trayendo el X100 Pro, que ha sido increíble. En el canal ha funcionado muy bien, la verdad que el X90 Pro Plus tampoco que funcionase muy bien en el canal, por el tema visitas, no ha funcionado muy bien. Pero el X100 Pro sí que ha funcionado muy bien y me ha dado esa motivación, ¿no? Luego volví a hacer un poquito de contenido de cámaras, como ya digo que voy a ir atrayendo de vez en cuando al canal. Cámaras Lumix H52, la G9 y demás. Volví a hacer vídeos de la G9, del Vivo X90 Pro Plus. Y el siguiente teléfono que traje al canal fue el S23 Ultra. Hay mucha gente que dice, eres anti Samsung, no te gusta Samsung, odias Samsung. No es que odie Samsung, no es que no me guste el S23 Ultra, para nada. Te lo digo a ti, si eres un fan incondicional de Samsung o te gusta mucho Samsung y crees que a mí no. No es que no me guste, es que su apartado de cámaras creo que podría ser mejor, sobre todo ese extra de nitidez que traen sus fotografías, que a mí no me apasiona. Tiene un apartado de zoom muy bueno, tiene un apartado de vídeo muy bueno, tiene un apartado de vídeo y selfie frontal tremendo. Tiene un apartado multimedia y en general un teléfono brutal, pero que no es el teléfono que para mí, en cuanto a cámaras, más me guste, ni muchísimo menos. Pero ni muchísimo menos. Sus fotos son globalmente atractivas para la gente, pero cuando ya empiezas a hacer zoom y empiezas a analizar la fotografía, yo me doy cuenta que tiene demasiado procesado esa foto, demasiado contorno digital, extra nítidas. Y eso a mí no me gusta porque da la sensación de que es una foto un poco más tipo móvil, indiscutiblemente. Pasando del S23 Ultra, que la verdad que hice pocos vídeos, pasé al 2G, esto la verdad que son teléfonos que yo voy trayendo al canal, porque hago colaboraciones con algunas marcas chinas, que me los envían, le hago el vídeo y luego yo los vendo y les saco un rendimiento económico, que al final también vivimos haciendo trabajo en YouTube, pues también tenemos que ganar algo de dinero. Siguiente teléfono que me vino, el Xiaomi 13 Pro, que me pareció espectacular, la verdad, me pareció espectacular. Creo que Xiaomi con este 13 Pro fue como volver a esa era y a esa esencia de Xiaomi cuando sacó el Mi 10 Pro, porque el Mi 11, la verdad que salvo el Ultra, Mi 11 Ultra que sí que fue muy bueno, el Mi 11 normal no fue muy allá, el Mi 11 Ultra sí, y el Mi 12 tampoco fue muy allá, el 12S Ultra sí. Entonces, este 13 Pro para mí fue un auténtico espectáculo, diseño, funcionalidad, cómo funcionaba, espectacular, la cámara, un espectáculo, el sensor de una pulgada, la dente telemacro, en general a mí me encantó ese teléfono, pero me encantó muchísimo. En esa época también estuve probando el OnePlus 11, teléfono que yo creo que OnePlus trajo otra vez para un poco reavivar la llama de OnePlus y volver a la esencia de OnePlus, y la verdad que creo que les salió muy bien, me gustó muchísimo. Y el punto negativo de ese teléfono era el teleobjetivo, que ya lo han subsanado con el 12, que me tiene que llegar en breve, os lo digo ya, el OnePlus 12 me tiene que llegar dentro de muy poquito, y que en un principio se presupone que va a ser un auténtico bicho, y la verdad que tengo muchas ganas de probar. Continuista en diseño, perfeccionado, el OnePlus 12, pero pinta muy bien. Este OnePlus 11 me gustó también muchísimo, sobre todo el sensor principal, tenía muy buen rango dinámico y en grabación de vídeo me encantó, me pareció muy top. Seguí con el Xiaomi 13, esto fue que la review, ¿no? El unboxing, bueno. Review del Xiaomi 13 normal, no el Pro, el 13 también me llegó, me pareció bastante chulo, he analizado el 14 y el 14 Pro hace poco, el titanio, y creo que el 13 estaba muy guay, pero el 14 es genial. ¿Con qué seguí más? Bueno, camaritas, Oppo Find X6 Pro. Este teléfono fue brutal, fue la confirmación, por así decirlo, de que Oppo ya no va a traer sus flagships, por así decirlo, a Europa. No se sabe por qué, no se sabe todavía el motivo, parece que hay una pelea con también patentes, con Nokia y demás, que creo que Oppo ha ganado, pero exactamente el motivo por el que Oppo ha decidido no traer sus flagships al canal, digo, a Europa. No sé, yo no lo tengo claro, han seguido trayendo los Flip, los Fold, no sé qué, los Reno, pero lo que es el X de turno, el X6 Pro no llegó a Europa. Bueno, pues yo en el canal estoy como muy interesado en este tipo de teléfonos, sobre todo los que no vienen a España, los que no vienen aquí, me encantan, porque suelen ser teléfonos increíbles, como fue Mi 10 Ultra, fue el Mi 11 Ultra, fue el 12S Ultra, y son teléfonos que a mí me encantan, ¿no? Pero justamente el X6 Pro de Oppo, que fue increíble, me encantó, me llegó junto al Xiaomi 13 Ultra. El 13 Ultra y el Oppo Find X6 Pro los tuve a la vez, me fui a Santiago de Compostela con los dos, hice bastantes vídeos, de hecho hice una comparativa aquí, como veis, Xiaomi 13 Ultra versus Oppo X6 Pro, y la verdad que me encantó, me encantó. Y la verdad que los teléfonos estos son muy brutos, ¿no? Pero lo que pasa es que el Xiaomi 13 Ultra, a mí me pareció y me dio la sensación de que no fue tan ultra, respecto al Xiaomi 13 Pro. El 13 Pro era un teléfono que era espectacular, y el 13 Ultra también lo era, pero tampoco era gran cosa respecto al 13 Pro. No es que dijeses, tíos, qué diferencia hay, ¿no? De hecho perdía la característica de telemacro, sí que es verdad que en todos los sensores podía grabar en 8K, había mejoras, no tenías doble teleobjetivo, pero realmente no eran tan sustanciales como para pagar un extra, o que realmente mereciese tanto la pena, y perdías eso de telemacro, que a mí me encanta. Entonces, el 13 Ultra como que ha pasado un poco sin pena ni gloria por aquí, y yo no sé el movimiento que está haciendo Xiaomi con los 14 Pro, yo no sé si van a no traerlos aquí a Europa, y van a traer directamente el 14 Ultra, no sé los movimientos de las marcas chinas como son, porque como sabemos siempre ellos presentan primero en China y luego vienen aquí a Europa, al mercado global, y ellos van haciendo lo que quieren con sus móviles en el mercado chino, mercado global, van jugando con esto, entonces no se sabe todavía al 100% qué modelos van a llegar aquí de los Xiaomi 14 series, y de los Oppo Find X7 series también, porque están a punto de lanzarse. Bueno, se presupone que los Oppo Find X7 series van a ser X7 normal, X7 Pro y X7 Ultra, parece que van a haber tres modelos este año, con que nos llegue uno de los Pro aquí, ya no sea el Ultra, sino el Pro normal, me bastaría. Yo traería el Ultra, obviamente, por importándolo, pero ya veremos lo que viene. Bien, a partir de ahí, en abril, mayo, nos llegó al canal el Huawei P60 Pro, el cual fue el teléfono que se quedó Vicky, yo en un principio lo compré para analizar en el canal, y sin más, pero no llegué nunca a poder analizarlo como tal, porque se lo quedó Vicky, le encantó, y se lo decidió quedar ella como teléfono personal, y aún lo sigue teniendo y está encantada, ya sabéis los problemas de Google y demás, pero a ella le encanta y le es suficiente y le va genial, ella está encantadísima. El P60 Pro me gustó bastante también, una muy buena cámara, lo he comparado con un montón de teléfonos, me sirve mucho como vara de medir de las calidades de los últimos flagships que van saliendo de cámaras, y la verdad que poquitos le han hecho frente, salvo el Vivo X100 Pro, que me parece que estuvo por encima en casi todos los aspectos y apartados, y me encantó. Luego traje al canal el Google Pixel 7a, un teléfono que me pareció bastante chulo, me gustó mucho, es un teléfono que es muy recomendable, pequeñito, compacto, de precio estaba bien, y me gustó muchísimo, sobre todo ese color exclusivo de la Google Store, el rojo este, que estaba guapísimo, rojo-naranja, me gustó mucho. Luego seguí con la Canon R50, que es una cámara bastante recomendable, la ZV10 que la he comprado 4 o 5 veces, ya empecé con el tema bicis, que aquí a partir de julio es cuando empecé con las bicicletas eléctricas en el canal, y esto ha hecho que yo también coja un poco de motivación, porque me está dando unos ingresos extra que me están viniendo increíble, el tema de las bicicletas, y aparte me encantan, y es un mundo muy chulo, que voy a querer profundizar en el canal también, porque me encanta el tema de las bicicletas eléctricas. Cámaras deportivas, el tema cámaras, y veis aquí en julio digo que la llama se está apagando, la continuidad esa que comento de que el tema de los móviles, pues como que me han ido dejando un poco, no de gustar, sino que fueron un poco continuistas, empecé con las bicis, me empezaron a gustar las cámaras y tal, y los móviles, pues bueno, ahí sigo. Que por suerte, al final, a mitad de año para arriba, con los Pixel 8 y 8 Pro, volvía a coger unas ganas increíbles. Esta bicicleta, la Engine Pro, me pareció espectacular, es la que más visitas ha cogido en mi canal en cuanto a bicicletas, 20.000, y es un espectáculo. Tema bicis todo el verano, tema bicis, blogs con Vicky, videoviajes, Bilbao, Acoruña, Santiago de Compostela, muy chulos los blogs, y ya es cuando empecé la carrería final del año con los Pixel 8 y 8 Pro, que me han vuelto a dar ese empujón de ganas, que enlacé con Xiaomi 13T Pro, un teléfono súper recomendable, con el tema de los Xiaomi 14 Pro y 14 normal, y ya por último el Vivo X100 Pro, son teléfonos que han hecho que en mi canal, pues como estáis viendo aquí, pues vuelva... Ah, y el Mate 60 Pro de Huawei, también un auténtico espectáculo, ¿no? Es así un poquito mi recorrido este año, teléfonos que, bueno, que tenéis todos los vídeos en el canal, la verdad que yo tengo que destacar el Vivo X90 Pro Plus, el Pixel 8 y 8 Pro, el Xiaomi 13 Pro, el Xiaomi 14 y 14 Pro Titanio, y el Vivo X100 Pro, esos teléfonos, y el Mate 60 Pro, son 7 teléfonos que son una auténtica barbaridad. OnePlus 11 también me gustó muchísimo, estoy ya a punto de recibir, que yo creo que voy a acabar el año también recibiendo el OnePlus 12, y yo creo que habrá sido un año espectacular en cuanto a probar móviles, en cuanto a traeros contenido exclusivo, por así decirlo, porque son teléfonos que no llegan a Europa, que no todos los canales traen, y que yo pues intento traerlos de los primeros, y que la verdad que a mí me encanta, ¿no? Pero ya digo, si tuviese que quedarme con alguno de los teléfonos, me quedaría sin duda con el Vivo X100 Pro, de toda la lista, aunque parezca un poco exagerado y un poco tal, me quedaría por primero el Vivo X100 Pro, me ha parecido increíble, de verdad increíble. Como segundo me gustó mucho el Xiaomi X14 Pro, también, me gustó mucho ese color titanio, acabado de titanio espectacular. Xiaomi X13 Pro, el Pixel 8 y 8 Pro me ha encantado también, el 8 Pro es un espectáculo, pero yo pondría como primero indiscutiblemente el Vivo X100 Pro, me ha parecido una auténtica barbaridad de teléfono, de cámaras, en general, me ha encantado, me ha dejado muy loco, creo que se ha visto. Así que nada, espero que te haya gustado esta recapitulación del año 2023, que para mí ha sido un año que empezó y ha ido de menos a más, pero creo que lo ha acabado de una manera brillante, creo que lo ha acabado de una manera brillante, una manera que he disfrutado muchísimo, sobre todo el final del año, creo que ha sido de mis mejores años en YouTube, sobre todo cara final de año, y ya intentar acabar el año de la mejor manera, esperando el OnePlus 12, hacer alguna comparativa más, hacer algún vídeo más, pero poquito más, para ir a descansar y empezar el año que viene a tope, ¿no? Con las nuevas presentaciones de los Oppo Find X7 series, a ver si Vivo saca el X100 Pro Plus o Pro Ultra, como quieran llamarlo, a ver si Xiaomi saca la versión Ultra también de su Xiaomi 14, a ver qué nos trae Europa, y bueno, y todo lo que se va viniendo, que también creo que va a recibir el IQ 12 Pro, y bueno, seguir un poquito con lo que es la línea del canal, y como he dicho, meter bicicletas, y meter patinetes eléctricos, y algún contenido más, para no ser siempre todo móviles, que a mí también me hace desconectar un poco de los móviles, que si no es un poco, pues, agobiante todo móviles. Nada, desearos buenas fiestas, desearos una feliz Navidad, espero que os haya gustado, pues, todo este recorrido del año, y que lo hayáis disfrutado, y nada, si es así, darle un like al vídeo, suscribiros si no lo estáis ya, y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Chao. Chao. Chao.